Después del empate en Genk, pues el partido de mañana ya con toda su importancia que conlleva, pues si cabe se hace más. Lógicamente mañana para nosotros sería muy importante ganar con toda la dificultad que ello supone, pero estamos convencidos de ello. Y mañana tenemos una oportunidad de poder enmendar esos dos puntos que en Genk se quedaron en el camino. Y mañana tenemos ante un rival favorito de nuestro grupo, tenemos la oportunidad. Somos sabedores de la dificultad que conlleva el Chelsea, pero sabemos también que nosotros en nuestro mejor estado podemos ganarles. Y además aquí en Mestalla nos sentimos, el equipo se siente cómodo, se siente fuerte y queremos aprovechar también de esa situación. Bueno, nosotros estamos centrados en lo que es nuestro equipo. Entonces, del equipo contrario, de todos los futbolistas. Es un gran equipo con la elección de los mejores jugadores también de muchas ligas. Futbolistas españoles que han ido allí porque aquí eran muy importantes y como adquisiciones de primera línea. Pero nosotros nos centramos en nosotros como una mayor parte de preparación. Lo que seamos capaces de hacer. Queremos, además de disfrutar de este partido con nuestra afición, de poder brindar un gran partido y poder superarles, creemos que es un ambiente idóneo, que es un partido muy atractivo y que es un momento también para vivirlo con la responsabilidad nuestra de hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí, insistimos, para nosotros cualquier jugador vestido mañana de azul es enemigo nuestro. Hombre, lógicamente cuando ellos defienden, pues defienden de una manera determinada, cuando atacan, atacan de una manera determinada, con muy buenos futbolistas para atacar, con muy buenos futbolistas para defender y en base a ello, pues nosotros queremos hacerles daño, pero lógicamente teniendo en cuenta cómo podemos hacerles daño. En ese sentido, es un equipo muy físico, que nos va a exigir mucho el trayecto del juego. Es un equipo ofensivamente con mucha incorporación, con mucha fuerza en esa incorporación, o sea, tenemos que estar pendientes y defensivamente es un equipo también que acumula mucho músculo y que acumula mucha experiencia y que lógicamente la dificultad está en todo. Entonces, ¿qué nos condiciona el equipo rival? Lógicamente todas sus virtudes o todos sus defectos para poder aprovecharlos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tener una personalidad grande en el juego, querer ser protagonistas y conseguir ser protagonistas en el trayecto del juego, conociendo al máximo al equipo rival y sobre todo conociéndonos al máximo nosotros, pudiendo ver más nuestras virtudes en el trayecto del juego que nuestros defectos. Bueno, la afición sí, la afición creo que lo que buscamos todos es que haya, primero que podamos ofrecer es un buen partido, que la afición disfrute, que venga a disfrutar y la responsabilidad nuestra de darle lo máximo del trayecto del juego en todos los sentidos y buscar de toda la victoria. Nosotros no podemos prometer que vamos a ganar, pero sí tenemos que prometer que vamos a dar el máximo. Y la afición sabemos que va a estar con el equipo porque esta temporada, desde el inicio, está en una línea de apoyar, de estar y la verdad que los jugadores lo agradecen y creo que también mañana va a ser importante. Pues sí, lo has descrito más o menos bien, un equipo difícil. El Manchester hace poco en Liga lo superó un 3-1, pero bueno, posiblemente los que visteis el partido o los que visteis el partido, pues vimos un buen equipo que tuvo muchas opciones también de marcar gol, muy disputado ante otro rival muy importante y bueno, nosotros con nuestras matizaciones de diferencia que podemos tener con el Manchester, pues es una referencia. Más o menos, pues yo creo que tanto ellos como nosotros nos conocemos, porque ahora hay mucha facilidad de coger muchísima información, tanto en los partidos como en cualquier información periodística, información ahora de lo que son nuestras características, lo que son los de ellos y yo creo que no va a haber sorpresas en cuanto a uno u otro. Yo creo que en el terreno de juego cada uno va a jugar sus armas y ahí está el partido. De la misma manera que nosotros planteamos un partido con la dificultad, ellos seguro que también nos tienen ese respeto. Hombre, uno de nuestros mejores estados fue hace una semana contra el Barcelona. El de Sevilla no fue de nuestros mejores estados. Entonces cada partido oscila, es verdad que además cada partido y cada equipo rival y cada jugador rival es diferente. Entonces mañana nosotros tenemos que adaptarnos al partido, tenemos que jugar con inteligencia, en la exigencia individual de cada uno tiene que dar el máximo en cuanto a la predisposición y luego ser capaces de que nuestras virtudes se vean más que los defectos. Y ese es el objetivo. Y luego ya todas las matizaciones que hagamos en la preparación y en el juego que podamos ofrecer. Yo me alegro personalmente porque Fernando Torres tenga éxito en su trayectoria deportiva, primero en España y luego fuera. Y ahora mismo está en un buen momento de juego y lógicamente mañana será un jugador al que tengamos que estar muy pendientes de poder pararlo. No siendo fácil, pues ese es nuestro trabajo. Y a partir de ahí respeto, o insistir a todos, a todos los jugadores, pues son jugadores todos top en cada uno de sus puestos. Y a partir de ese respeto, pues nosotros ser capaces de un reto, que es mañana el enfrentado al Chelsea y el querer ganarles, pues demostrar también dónde estamos, la capacidad también de nuestro equipo ante esa dificultad. Llevamos pocos partidos de competición y el equipo ha tenido más buenos momentos que malos, pero cuando se ha tenido malos, pues lógicamente nuestro rendimiento cae y cuando son buenos, pues nuestro rendimiento puede ser para superar adversarios hasta importantes, como en este caso el Chelsea. Entonces somos optimistas, pero sabiendo, respetando al rival y sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien. Bueno, primero aprovecho para decir que aquí tenemos la oportunidad en Valencia, tantas cosas buenas que tenemos aquí en Valencia, de aprovechar el buen tiempo para salir también de nuestras instalaciones y para hacer un entrenamiento. Un entrenamiento en el que, haciendo todo ya en Paterna, pues nos da la opción de poder hacerlo en la playa, que tenemos cerca, con un buen clima a estas alturas de mes y de año, y creo que eso es algo que también podemos vender como algo bonito o productivo que tiene Valencia y nosotros poder aprovecharlo, que seguro que otros equipos no lo pueden hacer, pues para nosotros esa oportunidad de vez en cuando la queremos aprovechar. A partir de ahí íbamos a hacer una comida en Paterna, pues también aprovechamos las instalaciones magníficas que tenemos aquí en Valencia y utilizar una de ellas como es allí en el Saler, pues para comer la misma comida que íbamos a hacer en Paterna. En definitiva, un entrenamiento más, una charla, en vez de hacerla cerrada en el vestuario, pues hacerla en un marco al aire libre y en un marco también bonito y sobre todo trabajar como grupo para la cohesión, trabajar mentalmente para la preparación de los partidos y hacer unas reflexiones siempre positivas hacia lo que llevamos de temporada y hacia lo que queremos a partir de ya. Está claro que los equipos grandes por algo son grandes. El Valencia es grande y hay otros equipos también grandes. En este caso no engaña la composición de los grupos. El Chelsea entra en el primer bombo, nosotros en el segundo y eso es porque hay un orden de favoritos, digamos. Pero nosotros sabemos que podemos ganarles y nuestro reto es mañana superarles. Igual que el Genk que estaba en el cuarto y en final de nosotros nos sacó un empate, nosotros estando el segundo de bombo queremos y sabemos que podemos ganar al primero. Pero eso no quita para que los datos objetivos nos digan que el favorito es el Chelsea, pero no siempre gana el favorito. Y en este caso nosotros tenemos mucha fe, mucha fe primero en hacer un buen partido y ese es el camino que queremos buscar para poder tener opciones de ganarlo. Bueno, está claro que la continuidad de los partidos nos hará mejorar en muchos aspectos, pero en cuanto al aspecto físico creo que lo tiene en Sevilla y el equipo físicamente en general se acabó bien. Si vea que el día de Barcelona por los últimos minutos acusamos bajón porque hicimos un partido de muchísima intensidad. Pero no sé, por poner un ejemplo, cuando había cinco jugadores del día de Tico Madrid que se le molestaban los gemelos los últimos 20 minutos pues sí nos preocupaba de más. Pero ya en estos últimos partidos no ha habido ningún futbolista que ha terminado así. Entonces creo que es un dato significativo de mejora. Bueno, le quiero dar también el pésame a la familia de Paco Real que ha fallecido hoy y también mañana poder brindarle a la familia y a él pues una victoria y un buen partido aquí en Mestalla. ¡Gracias! ¡Gracias!